Un, cacha, un, cacha, un, un, cacha, 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 un. ¡Paui! ¿Y el mi alma cómo estás? ¿Estás bien, no? Eso me lo ha dicho yo mucho, que esté bien, que triunfe y que sea la meón, que lo vas a hacer, que vas a hacer una figura. Ya te voy a contar una cosita para ti, mué, espérate. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! y le diría verte y ahora me se da lo mismo de verte como no feste. Más quita el confesa, hay más quita el que va a usar mi sal, que más me quiere quitar. Yo quisiera saber, quisiera saber, guardar el color de tus ojos para enamorar el bebé. Y yo, Rosandie, que te den dinero. ¡Suscríbete al canal!